¡Shh! ¡Escucha, que ya empieza! Ya empieza como el perro y el gato. Ofrecido por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. ¡Suscríbete al canal! Eres tú, como el perro y el gato, el programa más escuchado y amado de la ración. Bueno, un besito mascotero y un buen film. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros. Aquí estamos en Onda Cero, como el perro y el gato. ¡Qué maravilloso que sigáis mandando vuestras ideas, vuestras creaciones, vuestro feeling con este programa! Al 608-354-383, que nos da la vida. Lleva la máquina el señor Aguilera, Óscar, el único y exclusivo, que hoy lleva Darth Vader en el pecho. Y Beatriz Ramos lleva una camisa blanca, no lleva ningún tipo de aditamento floral, elegancia. Lleva la camisa blanca, así voy a hacer también la coña de la canción. Y tenemos también a Noelia Rago. Muy buenas, ¿qué tal, Carlos? Yo estoy bien, para mi edad estoy fantástico. Además has traído a unos amiguitos tuyos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Luego les decimos algo. Y tenemos también a Iván Cortés. ¡Hombre, muy buenas tardes! Cómo me ha gustado empezar con Mocedades. Claro. Cómo han cambiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Eres tú como el perro y el gato, es una cosa rara. La bola. Tiene un poquito tomar, ¿cómo se llama? Amaya. Sí. Sí, estaba un poquito resfriada, ¿no? Cuando ha cantado. Bueno, es lo que hay. Y le cabe regular, como Alejandro Sanz, la letra. Mira, mira, mira. Le cabe como un calzador, mira. No, 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 entra perfecto. Mira. Como el perro y el gato. Entra perfecto. Perfecto, perdona. Hemos dicho un 2-0 la vez, ¿eh? Esto entra peor. Esto es regular. Esto entra peor. Hay que ver esa sincopa. Pero lo que mola es la intención. Eso seguro. El amor, ¿eh? Ya lo sabéis. ¿Queréis hacer una versión con la canción que sea para la introducción del programa? Ya lo veis. Seis capaces. Lo ponemos. Seis capaces de hacerlo. 608-354-383. El gallo Claudio vive en mí. Sí, señor. Este fin de semana estamos buscando a un primate prosimio que viene de la isla de Madagascar. Bueno, no es que ven... No lo estamos buscándome a mí, ¿eh? Bueno, eso te iba a decir. Mono. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues mira, es un animal huerguista, podría ser yo también. También. No, yo no soy muy huerguista. Ya que tiene hábitos nocturnos, esto sí. Pero por eso se le conocía en la mitología romana como el fantasma o el espíritu. También lo he contado una noche yo por ahí. Sí, sí, sí. ¿Fantasma? Pues llama Ike. No, fantasma hay mucho por la noche, sí, sí. Y no solo por eso, querido Iván, también porque tiene unos ojos muy brillantes y por las vocalizaciones fantasmagóricas que me tengo. Medio sueldo se lo gastan en Biprin, al brillo de los ojos. Tienen rasgos comunes con los primates como manos y pies de cinco dedos y un pulgar oponible, que esto le viene muy bien para whatsappear con el móvil. Sí, efectivamente. Y una uña... ¿El qué? ¿Se lo pone y se lo quita? No, no son oponibles, pero no... Oponibles que están en contrario a los dedos. Mira, si tú estiras la manita, el dedo gordo es oponible, o sea que se opone a los otros. Y así es que podemos coger, ¿sabes? Porque si el dedo estuviera en el otro lado no podrías coger con el dedo gordo. Eso se llama oponible. Se podría llamar en el otro lado o in the other side. Y en ese dedo, en ese dedo oponible tienen una uña larga o también conocida como garras. Sí, sí. Pero esto es lo mejor, ¿eh? La proporción cerebro-masa corporal es menor que en los primates antropoides. Y además, esto es muy bueno, tienen la nariz húmeda, pero de por sí, no es que metan la nariz en el colacao. Tienen la nariz húmeda. Están patrocinados por Kleenex. Exacto. Es muy característico verlos sentados de cara al sol. Que nadie piense raro, ¿eh? No cantando cara al sol, ¿eh? No, no, no. No, sino que se han sentado de cara al sol a modo de adoración o en posición de loto, meditando. De loto, sí, señor. Existen más de 100 especies y subespecies de este primate que varían. Fíjate, desde los 30 gramos, o sea, un primate de 30 gramos, que es un cuarto de una loncha chope, o sea, no pesa nada. 30 gramos hasta los 9,5 kilos, que esto ya es un peso, sí, señor. Ya un peso para poder adorar al sol de cara. Sí, sí, de cara. Sentado como el loto. El 91% de estos animales están amenazados de extinción por la destrucción de su hábitat y el comercio y la caza ilegal de estos animales. Siempre pegando tiritos. ¡Ay, qué ganas! Algunos acaban en centros de rescate de primates, como es el caso de nuestros amigos de Reinfeld, donde os animamos a padrinar. Algunos de ellos, como el caso de Pablete, el más viejo del grupo. ¡Qué mono es Pablete! ¡Qué mono! Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, pero ¿qué animal será? Sabemos que es un mono, pero no qué tipo de mono. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Como elperroyelgato.es y ya sabe qué animal estamos buscando. E incluso el 608-354-383, si sabes qué primate prosimio estamos buscando. Todo esto para llevar un mono de esta a vuestra casa. No, un mono. No, un mono para tu casa tampoco. No. No, un maravilloso premio de vuestro programa como el perro y el gato en Onda Cero. ¡Qué bonito has estado! ¡Onda Cero! ¿Quieres que te cuente una cosa muy buena? ¿Qué tienes? Tú que tienes un pelazo genial, tío. A ver, a ver. ¡Champú con avena de nuestros amigos de Men for Sun! ¿Para echármelo por encima? Bueno, muy concentrado. Con un envase se permite ocho lavados de un perro de tamaño mediano. O sea, que da pa' tiempecico. Ocho veces, porque los perros no se lavan todos los días. No, no, no. No como nosotros. Ni falta que les hace. La formulación de este producto, de este champú con avena de Men for Sun, es muy estable. Tiene cinco años de caducidad. O sea, que tú te lo puedes comprar y dices, bueno, es que se me va a gastar, se me va a pasar. No, no se te pasa. El lopo la va ocho veces al perro. Exacto. Componentes muy suaves, naturales y poco agresivos. El pH está adaptado a la piel del perro, por ello permite un uso frecuente si hiciera falta. Para pieles delicadas, secas y sensibles. O sea, tú fíjate en Men for Sun si lo hila, ¿eh? Con avena. Si lo hila. Con avena para pieles delicadas, secas y sensibles. Para tu cuerpo échate avena quinesia. Porque protege la piel y mantiene su hidratación natural. Pero para tu perro, Men for Sun. Con delicada fragancia vainilla. Esto me encanta. ¿Y dónde lo compran? Pues hombre, menforsan.com o en tiendas especializadas. Perfecto. Fácil, ¿no? ¡A por ello! Al ataque. Dime qué me traes. Pues mira, hoy te cuento que el cambio climático, que parece siempre una broma. Que no lo es. Parece como cosas de documentales de conspiración. Sí. Pero si miramos un poquito hacia adelante, hacia el 2050. Uy, muy bien delante está eso. Sí, puede parecerlo. Pero cuando veíamos Odisea en el espacio 2001, pensábamos que eso sería, que ya estaríamos fuera del planeta, orbitando la galaxia. Se pasaron un poco de anticipados. Sí, y George Orwell creo que fue en 1989, si no me equivoco la fecha, que también previó un futuro apocalíptico. Apocalíptico. Pues bueno, pues resulta que en el 2050 probablemente el monte de Cantabria, la cordillera cantábrica, habrá perdido casi la parte mayor de su vegetación entre las gramíneas, vallas y, ¿cómo se llama esto, lo que llevan una boina? ¡La bellota! ¡La bellota! Yo creía que me hablabas de un señor de Cantabria, tío. De la viz del gnomo, digo. Claro, yo qué sé, tío. Resulta que estos osos cantábricos, los que viven, los osos pardos que viven en esa zona, pues se verán para esa época afectados porque en esa altura del monte ellos en primavera comen gramínea y vegetal, porque es lo que más les gusta, y en verano se refrescan comiendo fruta fresca, entre ellas arándaro, que es lo que ellos desayuno ahora por las mañanas. Sí, para ir bien al baño. Medio aguacate y un puñado de arándanos con leche. Se te está notando últimamente. Sí, como un oso, como un oso. Dentro de nada me pondréis ver nada. No, no, si ya con los pelos que llevas, tío. Ya parezco un oso grizzly. Perdóname. Bueno, pues esto se verá afectado para el 2050 y ¿qué pasará? Como pasa ahora con los jabalíes, que se vendrán abajo, nunca mejor dicho. Se vendrán hacia zonas donde viven los humanos y luego diremos ¿por qué los animales quieren jorobarnos la vida? No te equivoques, la vida se la estamos jorobando nosotros a ellos porque estamos provocando el cambio climático, la alteración de sus hábitats y que tengan que ir a otros hábitats que no son los suyos, aunque lo eran en un principio, y para buscar comida. La cordillera cantábrica, que si se bajan de Cantabria pues se pueden comer a Bustamante. Se lo pueden comer si quieren ya. Mira que hay gente para elegir, ¿eh? No, hombre, es que el otro que conozco es el presidente. No te preocupes. El de las anchoucas. El de las anchoucas. El señor que no se calla ni debajo de la boca. El del bigote. Es correcto. 608-354-383. 608-354-383. Dígame, Gago. Pues te cuento. Esta semana ha sido el día de la educación, el 24, y hemos subido varios posts al respecto. Es correcto. Primero tenemos un vídeo, hemos grabado Bea y yo, un vídeo de nuestros perrillos haciendo algunos trucos. La Anil, la boxer de Bea, sabe, se sienta, se tumba, sabe subir y se hace la muerta. Cuando hace pum, 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 Bea sale ahí en el vídeo diciendo pum, 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 así muy bonito. Sí, 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 sobre todo que es un disparo con cariño el que estás haciendo. Claro, claro, pum, 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 a mí me hizo mucha gracia. Ah, estoy muerto, ojalá. Pum, 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 pum. Y la Ani se hace la muerta ahí. Hombre, se hacen unas croquetas mortuorias tremendas, tío. Y Cata se sienta, da la pata, se está quieta, cuando se lo pillas todo el rato, y da igual que te vayas a la otra habitación, que la mujer se está quieta, y te choca las dos patas en las dos manos. Eso lo he visto yo y mola muchísimo. Es que lo hace, eh. O sea, se va justo a las dos manos y pum. Give me five por dos, ¿no? Claro. Imiten. Imiten. Y entonces hemos querido preguntar a la gente qué trucos hacen sus animales. De momento no tenemos muchos, así que por favor, venga, mandarnos cosillas, audios de las cosas que hacen los animales. 608-354-383. Tu perro hace la cama, tu gato hace sopa espesa. Hace truco en Guantamarí. O a la cama. Exacto. Entonces, chan, 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 sí, un Guantamarí en perro estaría guay. Pero bueno, de momento, Michael Barna nos dice, el puñetero mío nunca quiso hacer nada de eso. Incluso le tirabas la pelota y me miraba con cara de, ve tú a buscarla. Hace dos años se me fue y cuánto le echo de menos al cabrón Ct. Vaya, pobrecito. No, si el tema de la educación, lo que sí que tenemos que tener claro es que la educación no es algo para, no sé, como para vacilar de que tu perro sabe cosas, sino para tener una vida en común más práctica, más llevadera. Pues yo que sé, que cuando estás paseando por la calle, cuando vas a cruzar, se siente a tu lado. Pues esas cosas siempre es bueno tener, no esos trucos, esos entendimientos entre el humano y el perruno. En la calle es muy importante. Que luego, aparte de eso, queremos hacer más cosas, más trucos, es fantástico, pero siempre de buen rollo. Y que no sea en plan el moneque que está ahí, no. Yo quería preguntar cosas así curiosas, pero por supuesto que lo primero es que se siente, que responda al Ben y, bueno, que responda no, que nos quedaríamos un poco locos, pero... Sí, ya voy. Claro, hay gatos que hablan también, que se les enseña a hablar. O sea, se puede enseñar cualquier cosa. Es verdad, que lo escuchamos un día. Y Iván incluso ya es capaz de unir diez palabras seguidas. Yo voy por ocho. Las frases que hago compuestas. Las frases que hago compuestas cinco. ¿Ves? Te das cuenta de no pasar de ocho, tío. No pasar de ocho. Nos ha costado, pero al final la ha conseguido. Bueno, que nos pueden mandar todas las habilidades y cosas que hagan. Margarita Ita en Twitter nos ha dicho, arrastra piedras. Se lo pasa genial. ¿Cómo? Que arrastra piedras y nos ha mandado el vídeo del perro arrastrando un pedrolo, que es más grande que él, y arrastrándolo por todo el parque. ¿Es un perro vasco? Es un perro vasco, tío, claro. ¿Pues a piedra? Totalmente. El perro pelotero. Ahí va la piedra. O sea, era el perro piedrero en este caso, ¿no? Un perro piedrero que va dándole vueltas a las piedras, bueno, pues está bien. ¿O tus animalillos hacían alguna cosa con ellos o hacen? Mira, yo he de decir, y alguna persona que tenga mucha edad y memoria podrá acordarse, qué pena me da. Cuando funcionaba y cuando existía el Club Megatrix en Antena 3, que era una pasada, Rocco, el Sarpei, el que yo tenía, que murió ya hace muchos años, Rocco era un artistazo, porque tenía una sección dentro del Club Megatrix y hacía de Doctor Rocco. Doctor Rocco. Algún día lo pondremos en las redes. Tenemos que retomarlo, que yo tengo ahí unos vídeos, tenemos unos vídeos, una pasada. Pues sí, lo quiero ver. Doctor Rocco. Un animal puede hacer muchísimas cosas, pero insisto, que no sean chorraditas, que sean cosas útiles y que no sea para... ¡Mira lo que hace mi perro! Eso es una tontunada, ¿vale? Al perro enseñarle cosas útiles, no chorradas. Hombre, alguna chorrada queda bien, pero no que todos sean chorradas. Y, sobre todo, siempre con premios. Tenemos a alguien con quien queremos hablar. ¿Con quién queremos hablar? Sí, a ver, sí. Y la otro de los posts que he puesto alrededor de la educación es una noticia de que el Colegio de Veterinarios de Cantabria ha empezado una campaña que se llama Educando a mi Dueño, que es para enseñar en los colegios a tener animales con responsabilidad. Entonces, todos veterinarios, Verónica y Raquel se encargan de dar las charlas en los colegios hasta final de mayo. Y creo que están por aquí, que nos cuenten ellas mejor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, mira, lo habéis dicho casi como las hermanas sister. Y está la dos entera, no se la comió un oso, pardo, en Cantabria. Estamos compenetradas. Compenetradas, sí, señor, eso es lo importante. Verónica, hola, Verónica. Hola, buenas tardes. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes. Pero si soy la misma. Que suena, suena más o menos igual. Compañeras veterinarias, eso es lo primero. Y una iniciativa del Colegio de Veterinarios. Sí, llevamos seis años ya con esta iniciativa. Qué guay. Vamos por los colegios un poquito enseñando a los niños la responsabilidad que supone tener una mascota. Sobre todo que son seres vivos, que hay que cuidarle siempre, que no se puede actuar como si fuesen juguetes. Y intentamos, pues a través de ellos, que llegue el mensaje también a los adultos, que a veces no saben escuchar. Y bueno, pues a través de los niños que cambiemos un poco el futuro. Eso es fantástico, porque siempre decimos que los que mejor pueden meter el virus del amor a los animales en la casa son los más pequeños del hogar. Porque si los pequeños del hogar verdaderamente lo defienden, lo demuestran, yo creo que al final los padres, el entorno familiar acaba dándose cuenta de la empatía pura de un niño. Que al final es la más agradable y la que tenemos que promocionar. ¿Cómo reaccionan los enanos cuando estáis en los coles? ¿Se interesan más por el perro? Si lleváis un perro, ¿no? Que he visto que tenéis un schnauzer al Coco, ¿no? Sí, Coco es un schnauzer miniatura. Ya tiene siete años, la verdad que lleva casi toda su vida haciendo esta campaña. Y cuando llegamos a los colegios, la verdad que el protagonista es ese. Hombre, total. Se vuelven locos. Y además si lleva ya siete años haciendo la campaña, ya prácticamente pasará de vosotras. O sea, el perro se pondrá en medio y ya solo le falta dar la charla. Podréis solo dar la charla. Estaría genial. No, pero está muy bien. Porque además como al ver al Coco se citan tanto y se ponen como locos, ya desde el principio empezamos a explicarles que son animales y que hay que tratarles de otra forma. Se me está ocurriendo una cosa, pero yo la voy a decir por privado, no es nada raro, no es nada malo. Es que estamos haciendo una campaña muy chula, que es nuestro querido bichito. ¿Mr. Plinton? Sí, pero Mr. Plinton es el jefe de la banda. El ojo por ojo. El ojo por ojo. A lo mejor hablamos con... intentamos hacer una cosa mixta y le damos más potencia al tema. O sea, vais a los coles, nosotros os ofrecemos que también aparte de llevaros a Coco os llevéis a ojo y que los niños puedan crear mascotas. ¿Sabes? Estamos en la misma línea que vosotros. La responsabilidad de tener un animal que es un ser vivo y tiene todos los derechos y lo que queremos y estamos haciendo también es eso, llevar unos muñequitos para que en los colegios los niños pinten, creen sus mascotas. Entonces, eso sí es un juguete, el que tú te inventes, pero el que le late el corazón no es un juguete, no te líes y tampoco le pintes, que no hace falta pintarle. ¿Qué os iba a decir? ¿Algún recuerdo que tengáis así chulo? Porque los niños, yo cada vez que he grabado algo con ellos o he hecho algo con ellos, nos sorprenden con sus reflexiones y con sus... no sé, con esa curiosidad que tienen. ¿Alguna experiencia así o algún detalle que os haya grabado en el corazón a fuego? Bueno, durante esta campaña que iniciamos todavía no tenemos muchas anécdotas, pero sí que hubo una muy buena el año pasado. Hay una parte de la charla donde les hablamos de la importancia de vacunar a las mascotas, sobre todo por el tema de transmisión de enfermedades. Y entonces les hablamos un poquito de la vacuna de la rabia, de lo que fue esa enfermedad, de lo que supuso en España, de qué síntomas podría tener una persona que fuese contagiada con el virus de la rabia. Y después de explicarles todo esto, un niño muy serio levantó la mano y nos dijo que, bueno, que si hubiese un brote de rabia en España, por ejemplo, que se podría equiparar a un apocalipsis zombi. Entonces, a partir de ahí ya tenemos grabado un poco la situación de cómo puede ser un brote de rabia en España y, bueno, pues nos hizo muchísima gracia. Está muy bien. Para ver cómo razonan los niños a veces. Sí, son geniales. Guerra Mundial R. Guerra Mundial R. Qué bueno, tío, ya. Iván, no des esas ideas porque luego al cabo de tres o cuatro años, tío, aparece Spielberg montándole con Brad Pitt. Guerra Mundial R. Y todo esto salió de una conversación. ¿Y lo del pez, Verónica, también? Bueno, sí. Eso fue hace años también. Cuando les hablamos de poner el microchip, les hablamos que las mascotas, perro, gato y hurón, pues es obligatorio ponerles un microchip de identificación. Entonces, había un niño que, como no tenía ni perro ni gato ni hurón, pues quería intentar poner el microchip a su pez. Ahí estamos. Bueno, pues ya le dijimos que era un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, que igual más adelante había microchip para peces, pero de momento no. ¿Se le puede escapar? No, no, no. Pero sobre todo tú imagínate un pequeño gupi enchufándole un microchip, queridas compañeras. Vamos, el gupi se iba a hinchar por un lado. Sí, en ese pensamos precisamente, que era un poco difícil. Dice, casi mejor que pincharle el microchip, ponle una mochila con el microchip al gupi, ¿sabes? O sea, algo que sea más llevable. No, le sirve de chalet, casi. Hombre, vamos, total. Raquel Verónica, Verónica Raquel, Colegio de Veterinarios de Cantabria, gracias. Principalmente, gracias. O sea, lo que tenemos que hacer, y creo que desde un colectivo como el nuestro, el de los veterinarios, que somos los valedores de la salud y el bienestar de todos los animales, por si a alguien se le queda raro y no lo tiene claro, de todos los animales los responsables sanitarios somos los veterinarios. Efectivamente. Aunque todavía no nos consideren de la profesión sanitaria. Estas son las curiosidades de este nuestro país. Qué maravilla. Bien dicho. Pero con la labor de Verónica y Raquel, yo creo que, y todos los compañeros que están difundiendo el buen rollo y el buen trato con los animales. Oye, si os pasáis por Madrid, venir a vernos, por Dios. Allí iremos. Y si nosotros vamos, pues ya nos damos una vuelta por las zonas interesantes de la zona. Adiós. Besos grandes y gracias. Darle muchísimos abrazos a todos los compis de la zona y a todos los que habéis impulsado este maravilloso tema. Gracias, compañeras. Gracias a vosotros. Besotes. Adiós, adiós, adiós. Escucha como el perro y el gato. ¿Y podrían venir esta tarde? Por supuesto. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45. ¿Sabías que la bodega más antigua del mundo se encuentra en Armenia? Data del año 4100 a.C. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Surtido de Ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas. Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar del programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente. Para que venga gente. Para que venga gente. Onda Cero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos. Pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación. Aquí estamos en Onda Cero en Como el Perro y el Gato 1521-1421 en la Comunidad Canaria. Y nos vamos a ir a una zona de la Comunidad de Madrid. A Móstoles. Adam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Nosotros no tan bien como tú. Se te ve bien. Se te ve con energía, con brillo. ¿Tú ya has comido? Todavía no. Muy bien, me parece muy bien. Estás esperando a que acabemos el programa, ¿no? Están friendo las empanadillas. Exacto, en Móstoles. ¿Qué van a comer en Móstoles si no son empanadillas? Me encanta. Ahí estamos. Adam. Adam, estás solo acompañado. Estoy con mi hija y con mi mujer. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y tienen nombre las mujeres de la casa? Mirabela y Carla. ¿Cómo? Mirabela y Carla. Mirabela. Por eso el nombre te los ha inventado. ¿Nombre? No, qué va. ¿Son de verdad? ¿Tienes de verdad una hija y una mujer? ¿O estás solo? ¿Nos estás vacilando? No, tengo una hija, una mujer, un perro, un geco y un aguario. Ah, pero madre de Dios, ¿pero qué no tienes, tío? ¡Un geco! ¡Un geco leopardo! Sí. Madre de Dios, qué cosa más bonita. O sea, tienes un perro. He puesto, tienes un Pedro. Es que he escrito ya aquí. Un perro. Un perro, menos mal. Escúchame, pues dile a Mirabela y a Carla y al perro y al geco y al acuario que se pongan a tu lado, que empezamos el concurso. Primera pregunta para Adam. ¿Necesitaríamos saber el nombre de cinco animales que caminen a ras de suelo y que tengan patas? Cinco animales que caminan a ras del suelo y que tengan patas. ¿Y tienes uno en casa? Leopardo. Un geco. ¡Eh! Bien, bien, sigue por esa línea. Un geco. Salamandra. Salamandra. Orugas. ¿Oruga? Las patas de las orugas. Como un puntito, es así. Bueno, vamos a imaginar que los bultos que le salen así de ir por el suelo. Oruga, ¿qué más? No se pueden poner calentador en esas patas, ¿eh? No. Arañas. Eh, araña, correcto. Mira, araña. Las orugas tienen seis patas, ¿vale? Tampoco te pongas así, vea, eh. No vengamos aquí para arriba. Araña. Sí. Y falta una. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso digo yo. Eh, las tarantulas. ¡Las tarantulas! ¡Sí, señor! Que son primas de las arañidas. Además, ¿de dónde eres originario, Adam? ¿Eres español? No, yo soy rumano. ¿Eres rumano? Pero, como siempre, tío... También entendió, soy un ser humano, digo... Yo también. También. Enhorabuena. Soy un ser humano rumano. Y ya tiene Melendi una canción, tío. Sigues ahí, haces dos frases más. Soy un ser humano y soy rumano. Y ya está. O sea, Melendi, gracias, nos las pueden mandar un jamón por esta canción que te hemos iniciado. Segundo... Y lo repartimos. Hombre, claro, los derechos de autor, sin duda. Espérate. Espérate que me está informando, me está informando Bea, de algo muy importante. Las orugas, ¿qué? Tienen seis patas más cinco pares de patas falsas. Vale, pero son cortas como el cuello de Fernando Alonso. Más o menos. O sea, no se pueden poner ni zapatos ahí, ni cantadores ni cartetines. Y yo digo, ¿para qué tiene seis pares de patas falsas? Que se las quite, tío. ¿Eh? Con el tiempo la evolución ya verá que desaparecen. ¿Para qué es tú, el meñique? Yo el meñique, yo el meñique, los moquillos, la guitarra, yo el meñique le doy mucho uso. Y los pianistas ni te digo. Segunda pregunta para Adam y toda su familia. ¿Nos gustaría conocer el nombre de tres animales que tengan cola de plumas? Cola de pluma. Qué fácil, ¿eh? ¿Gallina? La gallina. La gallina. ¿Loro? ¿El loro? Sí. Sí. ¿Y? ¿Y? Ahora le pregunto a mi hija. Mira, a verla. ¿El pájaro? No, a Carla. Carla. A Carla. Dime tú una. Carla. Dime un pájaro, Carla. Rápido, rápido. ¡Pájaro! ¡No! ¡Muy bien, el pájaro! ¡Sí, señor! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡Muy bien, el pájaro! Eso engloba a todos. Muy bien, Carla. Sí, señor. Hombre, demostrando quién manda en casa la inteligencia. Claro. Y tercera y última que no es pregunta, sino que es concurso. Una canción de animales o un chiste de animales. Tú dime. Sí. A ver. ¿Quién le dice un pato a otro? Estamos empatados. ¡Bum! ¡Oh! Es muy bueno, Carla. Carla. ¿Me escuchas, Carla? A ver, sí, sí. Sí. ¿Cuántos años tienes, Carla? Seis. ¿Seis? ¿Pero seguro que tienes seis? Sí. Sí. Escúchame, Carla, ¿qué te gusta más, el perro, el geco o el acuario? El perro. El perro, claro, porque le tratas más con él, ¿no? ¿Le hablas mucho? Sí. ¿Y te contesta? Bueno. ¿Eh? Claro que la contesta. O sea, si sus padres no oyen al perro es porque no le entienden. Gracias, cariño. Oye, Adam. Dime usted. Que os vamos a mandar un regalo el más grande que podamos. Y que gracias por estar aquí. Y que si queréis veniros un día, nos escribes y os venís a dar una vuelta. ¿Te parece? Claro, sí, vamos a ver si tenemos un día y vamos a venir al cine, cogemos toda la familia, incluidos los animales, y venimos para allá. El geco en la cabeza, el acuario en la espalda y el perro andando. El acuario en la espalda, no, porque tiene 300 litros. Ostras, pues, macho, te tenías que hacer un levantamiento, un powerlifting, hay 300 litros. No, mejor el acuario no lo trae una foto. Sí, mejor es una foto. Si no le pongo unas letras, no lo traigo. Bueno, Adam, que gracias por formar parte de esta familia. Besitos a Mirabella, Carla, al perrito, a Geco, a todos. Gracias, guapos. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, adiós, adiós, adiós. Bueno, pues hasta aquí, como el perro y el gato. Pero mañana domingo habrá más, gracias a Menforzán. Productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas. Yo quería decir dos cosas antes de acabar. Mañana os comentaremos cómo está evolucionando nuestra campaña Ojo por Ojo, que está en la página ojoporojo.com. Ay, qué bonito, ¿no es punto es? No. Bueno, Ojo por Ojo. Ahí tenéis a Ojo, que es la mascota de la familia Mr. Plinton, donde podéis colaborar con la Fundación Mascoteros. Adquirís uno de esos ojos, ¿vale? Con el código perro y gato, ¿vale? Entráis en Ojo por Ojo, perro y gato, adquirís un ojo, le pintáis, hacéis el animal que os dé la gana, le pegáis cosas, lo que quieras. Podéis mezclar uno, dos, tres, ochocientos animales. Si son ochocientos, dibujadme un poquito de cada animal, porque ochocientos no entran. Y luego, podéis hacer un bit, bueno, mogollón de cosas. Entrad en ojoporojo.es y fliparéis. ¿Tú has hecho ya el tuyo? Yo ya he hecho el mío. No, yo digo otro, nuevo. Ah, otro no. Ya hice uno, yo ya rompí el molde. Y me dice Bea que las patas de las orugas tienen ventosas y alguna de ellas gancho, o sea, que tienen de todo. Calentadores no, ni zapatos, pero gancho y ventosas tienen incluso. O sea, hoy estamos en como el perro y la oruga, ¿no? Es la protagonista de nuestro programa. Maravilloso. Hemos aprendido mucho hoy. Sí, a mí me encantan las orugas. Sobre todo porque tienen una capacidad de variar el armario. Eso sí, solo lo hacen una vez, ¿sabes? Pasan de ser una cosa muy fea, en plan así, rara. Una pupa. Pupa. O sea, ya el propio nombre da grima. Sí, que te dice tu madre, te ha hecho una pupa en las rodillas, pues... Pasas de pupa a... Mariposa. Preciosa. Todo colorido, todo bonito. Qué bonito. ¿Tú cuándo vas a salir del capullo? Con perdón. Yo, yo no puedo salir del capullo porque soy un capullo yo mismo. Efectivamente. Bueno, ya sabéis que mañana tenemos más programa en Onda Cero a las 14.30. Mañana es un poquito antes y que os esperamos a todos. Gracias, querido Oscar. Gracias, Beatriz Ramos. Gracias, querido Iván Cortés. ¿Gago? Muchas gracias a ti. Dime el nombre de estos dos, por lo menos. Sara y Félix. Hola, Sara. Y hola. Y adiós, Sara. Y de apellido, Gago. Gago. Hasta mañana. Bonicos. Oye, si hace alguien algo malo con los animales, denunciarlo. Vale. Adiós.